Muchísimas gracias a todos ustedes, con esta canción les pedimos gracias Dios me los bendiga, se llama gracias por aquellos que han hablado más de mil plaves Los alecamos en mi casa Muchísimas gracias de corazón Gracias a todos Gracias por aquellos que han hablado mal de mí Y gracias por aquellos que preguntan más por mí Que si vacaciono en París Que cuento un beso a mi feliz Que si en mi casa soy feliz Que si el andillo es de oloriz Que el espíritu me da Ludo compitiendo con los que una vez comí Todos traen su pleito y la vendetta contra mí Que más que se torne así Mientras yo acá convenga a mí Y si a mí está ya por venir Se ve llegando a mí, por mí No trae obra La vida es corta Pero si piensan que por eso de parar Pues se equivoca No depararía Ahí Anótela muchachos Y el que muchos me critican Algo de ti le pica Es la indicada La mejor de pasar Descende la mano y si agarran más de ti Desabrí la puerta y se quedaron a vivir Su materia no está sutil Y faltan más por descubrir A mi vida va a describir A ver si callan hoy por fin Y tienen poca Su vergüenza propia Y gracias por aquellos que conozco por aquí Y gracias por aquel que en realidad sabe de mí Con quien vacacionó en París Con quien voy llegando en Belén Y en mi casa si es feliz Y dando nubes y humor gris No nos pide puritar La gente tonta Y es la paz sacrificando Que esta alegre se que nunca me soporta Me despido ya